Toma conciencia de tu vida, si tienes un sueño, cúmplelo, esto es Palo Guerrero Hoy en mi día, yo no me voy a desenfocar, a donde quiero yo llegar La mala vibra no me va a tocar, no, no Hoy en mi día, de rodillas lo voy a empezar La gracia a mi Dios le voy a dar, porque puedo respirar Hoy en mi día, y tú no me vas a tirar la mala Ya yo no le hago caso a los problemas, a los envidiosos los voy a parar, oh no Hoy en mi día, y tú no me vas a tirar la mala Ya yo no le hago caso a los problemas, a los envidiosos los voy a parar, oh no Seguimos la avenida, código de calle Listen, me llamó la vida, a que le hiciera frente Yo le contesté, aquí estoy presente Me levanto día a día, pa' conseguir lo mío Hay código en la calle, que no se puede romper Muchos sacan un título, pa' hablar de la vida ajena El banco llama, dos tiempos no te permiten fracasar Yo si tiro la piedra, no estoy libre de pecado Con sudor y empeño se lo logrará Yo lucho día a día, pa' conseguir lo mío Yo lucho día a día, pa' conseguir lo mío Yo lucho día a día, pa' conseguir lo mío Aquí nadie cruza los brazos, seguimos pa'lante Hoy en mi día, y tú no me vas a tirar la mala Ya yo no le hago caso a los problemas, a los envidiosos los voy a parar, oh no Hoy en mi día, y tú no me vas a tirar la mala Ya yo no le hago caso a los problemas, a los envidiosos los voy a parar, oh no Pues hoy, la tóxica quiere discutir No coja lucha conmigo, no Aunque peleemos, vamos a seguir, amor Hoy en mi día, de rodillas lo voy a empezar La gracia a mi Dios le voy a dar Porque puedo respirar, oh no Hoy en mi día, y tú no me vas a tirar la mala Ya yo no le hago caso a los problemas, a los envidiosos los voy a parar, oh no Hoy en mi día, y tú no me vas a tirar la mala Ya yo no le hago caso a los problemas, a los envidiosos los voy a parar, oh no Élida África Él igual un mari Andamos con la Chavo María Dímelo Reyloj Este es clomático Oye peluche RR Copiao Copiao Galito La G Humildad y lealtad papá Oye guapi Y si sabe como es Goza, gózate la vida Que es una sola Aquí no hay vuelta atrás Gracias mi Dios Por los padres que me diste Que me criaron con lo necesario Goza, gózate la vida Que es una sola Aquí no hay vuelta atrás Con gente tóxica No cojo lucha Sigan su camino que yo voy por el mío Goza, gózate la vida Que es una sola Aquí no hay vuelta atrás Soy un guerrero Que si me caigo Al segundo Vuelvo y me levanto Si sabes cuánto vales Sal a buscar lo que mereces No te rindas Oye Que la luz es pa' todo En Lidio África No te rindas No te rindas Solo entendas No te rindas Bim enرض No te rindas Que me caigo No te rindas Bim en